...con reír, unidos en el maquillaje feliz. Igual que tiene un solo corazón, muchos Big Mac se vuelven puro amor. Estamos de vuelta, amigos, ya llegando al final de este programa, pero miren qué bien acompañada estoy. La lluvia ya empezó, pero eso no es motivo para que la gente no siga viniendo y la gente sigue aquí, impresionante. Tengo a viento en contra, a mi derecha. ¿Cómo están, chicos? ¡Wow! ¡Qué honor! Y hasta acá te iba malcriado a mi izquierda. ¿Cómo están, chicos? Gracias por estar aquí. Ahora, yo tengo que hablar primero, como tengo minutitos nada más. Chicos, de viento en contra, gracias de verdad por lo que han hecho hoy. Estuvieron ustedes regalando y firmando autógrafos y discos a quienes demostraran que habían comprado Big Macs. ¿Cómo les fue? Pues muy bien, muy bien. Contentos de cómo reaccionó la gente con esta campaña que hicimos apoyando al Mactilla Feliz. Empezamos el lunes, que tuvimos la oportunidad de visitar Xela, Mazate, Reu, Escuintla. Ayer estuvimos en Chimaltenango, en San Lucas, en Antigua, en Amatitlán y hoy en varios de los McDonald's acá de la ciudad capital. Así que, contentísimos que se hizo un buen trabajo. Sí. Contentos también con los resultados. Se pudieron entregar 10 mil discos el día de... ¡Wow! Pues en esos tres días, felices de eso y qué bueno que la gente sigue creyendo en buenos proyectos en Guatemala. Definitivamente. ¿Y qué hace la diferencia por los demás, Tono? ¿La diferencia con los demás eventos benéficos, decís tú? No, la diferencia por los demás, que la gente hace la diferencia, hace la diferencia en la vida de los demás. Ah, no, claro que sí, es algo que se siente muy... Uno tiene que vivirlo para sentirlo, ¿verdad? Uno cuando ve a esa gente que compra su Big Mac, que tal vez no come Big Mac ni todos los días, ni siquiera, tal vez pide otra cosa, pero ese día pide un Big Mac es porque quiere ayudar. Definitivamente. Ahí es cuando todo, ahí sí que todo el país se une, porque ya lo, como decía Javier, lo vivimos lunes, martes y hoy, y en todo el país está igual. Gracias por este trabajo de tanto tiempo, chicos. Pancho, gracias por estar aquí. Casi nos perdemos a Pancho, allá adentro, lo atraparon, ¿verdad, Pancho? Estaba perdido ahí en la palestra. Pero muchas gracias por el trabajo, ¿ah? Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por tenernos aquí, eso que venimos a un cacho tarde, pero muchas gracias por abrirnos las puertas y todo y dejarnos estar aquí un rato para platicar y a toda la gente que se acercó con nosotros en estos tres días y se tomó una foto con nosotros o nos platicó un rato o lo que sea, muchísimas gracias y esperamos verlos de nuevo en próximos conciertos. Claro que sí, así será, gracias. Viento en contra, Isaac, ha tenido malcriado desde el principio siempre, poniendo el ritmo, el ánimo, la alegría. ¿Cómo les ha ido hoy, ah? Pues bien, en todos los McDonald's se han puesto a bailar, a hacer fiesta, sí, y pues ya llevamos siete, ocho creo hoy. Entonces, pues ahí seguimos colaborando y todavía falta comer más. Y bailar más, porque entran a un McDonald's y se ponen a bailar a todo el mundo. No se les acaban las pilas, ¿ah? No, estamos ahí entusiasmados con mucha energía y siempre motivando a las personas para que sigan comprando sus Big Mac y apoyando esta noble causa. Y lo lindo es que ellos que son artistas y que eso es lo que aportan también sus ganas, su talento, su carisma, para recordarnos que esto es un trabajo de todos, ¿cierto? Exacto, aquí todos colaboramos, todos ganamos, comemos rico, pasamos un buen ambiente y encima es una buena causa. Así que todavía hay tiempo para que vengan y los invitamos que sigan, sigan, sigan con los Big Mac. Buenísimo, ¿les puedo pedir el último favor aquí para terminar un show con Tuti? ¿Le ponemos ritmo final al show con Tuti? Sí, perfecto, gracias chicos por estar con nosotros, a ustedes también y a ustedes en casa. Gracias por estar presentes para los niños de Guatemala. Que Dios los bendiga, un beso y hasta la próxima. ¡A bailar! ¡A bailar! Este es un día para compartir, unidos en el Magia Feliz, con alegría vamos a comprar, muchos Big Macs para colaborar. Magia Feliz, te esperamos aquí, Magia Feliz, ¡solo tienes que venir! Este es un día para sonreír, unidos en el Magia Feliz, igual que tiene un solo corazón, muchos Big Macs se vuelven puro amor.